Hola, buenos días, soy representante de Abuela Fela, con mi señora, bueno, hacemos pastelería artesanal, hacemos pasteles, tortas negras y diferentes otras cosas que deriva de la pastelería, torta frita. ¿Lo producen todos ustedes? Producimos todos nosotros, con la familia, es un emprendimiento familiar, trabajan mi hijo, la novia de mi hijo, trabajan todos, la familia. Bueno, ¿cuánto hacen que empezaron con este emprendimiento? Y alrededor de 13 años, del año más o menos 2000, un poquito antes de la crisis. Mirá vos, ¿y cómo se decidieron? Bueno, fue un problema de salud que tuve y bueno, mi señora entonces se puso a trabajar ella, porque yo trabajaba yo y ella no, era ama de casa, pero bueno, también empezó a hacer pasteles, que ya vamos, viene, veníamos de tener una panadería, entonces bueno, algo sabíamos de lo que era trabajar con harina. Bien, ¿qué significa para ustedes estar en la Feria Rural? Y es algo muy importante, aquel emprendedor que llega a Feria Rural es, bueno, una parte de inclusión para poder promocionar y vender sus productos, es una parte que te vayan conociendo, y a partir de ahí empezaba a crecer. Hoy nosotros tenemos una sala de elaboración habilitada, dramatológicamente, y con el apoyo del, hoy por hoy, el apoyo del municipio, ¿no? Obvio. Hoy la intendenta o el Ministro de Asuntos Agrarios, creo que tiene una gran preocupación por aquellos emprendimientos que son familiares y ayudan a la economía de la familia. Bien. ¿Y se va a hacer en Uribe la semana que viene la Feria? Mirá, tengo entendido que sí, nosotros no solamente somos emprendedores que participamos en la Feria. Si nos invitan, nosotros... ¿Les viene mejor que haya así? Sí, sí, yo te digo, como vos me encontraste el otro día en la fiesta que hizo el encuentro de Soguero, también vamos a jineteadas, hacemos fiestas que por ahí, cumpleaños o eventos que por ahí a la mañana hacemos las tortas fritas calientes ahí, hacemos empanadas y bueno, pasteles, bueno, también hacemos fiestas, así que no solamente... Bueno, eso es lo que te da la posibilidad de la Feria Rural, esto, poder crecer, que te conozcan. Bueno, bien, yo he comprobado la calidad de estos productos, así que no me queda más decir que los felicito. Bueno, gracias y gracias a vos y a todos los clientes que tenemos que los han conocido a través de esta Feria Rural.